Hola señoras y señores, me acaban de pasar lo que puede ser la peor noticia de mi vida y es que hay un nuevo trailer de Garten of Bamban me lo acaba de pasar Holodani por Discord un OG, Holodani, un puto genio me acaba de pasar este link que pone Garten of Bamban 0 subido hace 25 minutos, 30.000 visitas ya me jodería ser tan hijo de puta vale, vamos a ver de que se trata esta vez porque yo había visto Garten of Bamban 8 anunciado, ¿no? en Twitter o algo así pero no el 0, vamos a ver que coño es esto reaccionemos uy, mis oídos vale lo mismo de siempre esto es nuevo como odio los efectos de sonido de este juego ojo mano de Bamban ahí está ah, pero es un es un Bamban pequeño ¿es posible? son los hijos de Bamban el de la derecha no sé ni como se llama Garten of Bamban 0 wishlist en Steam uy, se me pone Tyler the Creator hay que ser hijo de la grandísima puta Dios mío ¿veis la puta calidad del logo? o sea, ¿veis la B esta que está más pixelada que mi ojete? ¿por qué continúan después de 700 juegos con el mismo logo de mierda? les voy a pasar un puto SVG de su propio logo te lo juro, tío ¿qué les pasa? vamos a ver Carter of Bamban 0 según entiendo este es Bamban de pequeño y este es no sé cómo se llama este personaje pero de pequeño entonces, claro porque es el 0 es antes de que ocurriera todo lo que ha ocurrido imagino, ¿verdad? Euphoric Brothers dislike mi dislike oficial está ahí Baby Bamban ¿ves? sí que es Baby Bamban Dios mío y hay gente donándole en el chat ya me jodería me cago en mi puta vida wishlist en Steam a ver Carter of Bamban 0 y está aquí el Bamban enano aquí Dios Dios que ganas de cortarme la punta del cipote Dios mío y sigue siendo lo mismo es lo mismo es lo puto mismo ¿qué voy a darle wishlist? ¿estás loco? wishlist los cojones Dios similar a Outer Wilds me dice Steam you're tripping man estás tan loco pero si habían anunciado el Garden of Bamban 8 ¿no? o sea queso queso tranquila eh habían no espera perdón antes de eso habían sacado el puto Unplugget juego de mierda que le estoy haciendo un vídeo que tengo que grabar pero aquí ves hace tres meses Garden of Bamban 8 pero lo han sacado ya pero si no han sacado el 8 ¿por qué anuncian el 0? no han sacado el que acaba no han sacado el 8 lo habían anunciado hace tres meses y ahora anuncian el 0 y tampoco lo han sacado ¿qué está pasando? anuncian el 8 sacan un juego que no habían anunciado el Unplugget un juego multijugador terriblemente hecho y anuncian otro juego de la saga de Garden of Bamban tienen dos Garden of Bamban anunciados a la vez no entiendo una puta mierda Dios te juro que violento me ponen putos retrasados madre del amor hermoso a ver a ver a ver vamos a buscar el twitter Garden of Bamban ¿pero por qué? porque tienen una página oficial en japonés ¿qué cojones? Euphoric Brothers aquí Garden of Bamban 0 claro aquí ponía que era el 8 pero en realidad es el 0 parecía un 8 esto el Garden of Bamban 8 se ha convertido en Garden of Bamban 0 según sus publicaciones de twitter ¿eso es lo que pasa? lo han anunciado han anunciado este juego no porque este 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 lo tienen a medio hacer entiendo Dios esta gente ¿qué coño hace? tío yo la verdad es que no entiendo una mierda pero bueno que hagan lo que quieran al final más contenido ¿verdad? cuanta más mierda creen ellos más vídeos tendré yo que hacer uff que puto mal cuerpo me ha dejado esto hasta luego adiós ¿verdad?